Buenas tardes. Un placer de nuevo estar aquí en Euskadi con las colegas y con estos debates que ya hemos iniciado esta mañana tímidamente, pero que prometen ser, yo creo, bien interesantes e intensos. Bueno, yo lo que traigo aquí para exponer y para generar, espero, discusión es un trabajo que hemos escrito entre dos personas. Una, Herminia, aprovecho para disculparla, Herminia González Torralbo, ella está en este momento trabajando en Chile, en la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago de Chile, y yo misma que voy a presentarlo. Me parece importante empezar diciendo cómo surge el interés por pensar conjuntamente las relaciones entre género imparentesco. Herminia ha realizado un…, bueno, se doctoró el año pasado, yo dirigí su tesis doctoral y ella trabajó cuestiones relacionadas con migraciones, género y realizó su trabajo de campo en Colombia. Y de alguna manera ambas compartíamos una forma de hacer etnografía en la que hemos ido siguiendo durante diferentes años a las familias, mujeres, hombres que emigraron. Bueno, en mi caso, mi trabajo etnográfico lo realicé a comienzos de los años noventa con migrantes de una región de República Dominicana, el suroeste, una región rural, y Herminia en contextos urbanos y rurales en Colombia. Bueno, ese proceso de trabajo que terminó en su tesis doctoral, pues nos dejó como cuestiones pendientes en las que seguir trabajando. Una de ellas era, teóricamente, la articulación entre…, bueno, seguir pensando en la articulación entre género y parentesco. Así que, bueno, esta jornada con el tema de parentesco, pues realmente ha sido para nosotras una oportunidad para trabajar desde la distancia, porque hemos trabajado el texto ella desde Chile y yo desde Granada. Y nos pareció una oportunidad, porque, bueno, yo no me considero nada especialista en temas de parentesco, pero sí fue fundamental en mi trabajo de campo, en mi etnografía. Y ahora voy a explicar, digamos, cómo voy a empezar por ahí, por esos puntos que compartían nuestros trabajos en términos de enfoque teórico, de enfoque etnográfico, para entrar después en algunas críticas a cómo entendemos que se está planteando el parentesco transnacional, la idea de parentesco transnacional, y para apuntar a algunos debates o cuestiones que, bueno, que aparecen en nuestras etnografías, ¿no? Y siempre desde la crítica feminista al parentesco. Bien, como decía, por tanto, este trabajo es ese trabajo conjunto que surge desde el deseo, ya en una relación diferente, de seguir discutiendo y pensando sobre qué aporta la crítica feminista al parentesco y poner en común datos de nuestras etnografías desde esa multilocalidad en la que hemos trabajado, ¿no? Y, bueno, de alguna manera recojo la definición de Marcus, que entiende esta multilocalidad como una forma de seguir empíricamente el hilo conductor de procesos culturales en el contexto del sistema mundo al incorporar la circulación de objetos, significados e identidades culturales. Bien, nuestros trabajos, como decía, comparten un enfoque, una mirada que lo podemos resumir en la forma en la que entendemos el género y parentesco. En nuestro trabajo ambas lo hemos entendido como divisiones sociales, entendiendo estas divisiones como divisiones de poder inseparables, que explican la generalización de las migraciones. A ver, por explicar esto de la generalización de las migraciones, me voy a remitir a algunas cuestiones que aparecían de forma muy clara en la comprensión de esta división de poder o de cómo esta feminización, cómo se estaba dando esta feminización de las migraciones. Y qué refieren a las cuestiones de género y parentesco. Bueno, una quizás más conocida, porque yo creo que es algo, bueno, que podemos… Creo que en este momento yo, desde los noventa en el que yo empiezo a trabajar cuestiones de migraciones, creo que en este momento, pues sí conocemos muchas situaciones de mujeres y hombres inmigrantes, pero en nuestros trabajos etnográficos, como decía, las obligaciones que derivaban del parentesco y del género eran fundamentales para cómo estas mujeres explicaban sus migraciones, digamos, cómo su deber de madre, su responsabilidad como madre era un elemento central. Bueno, otro elemento central y que yo creo que, bueno, que fue una aportación desde una crítica a las teorías de migraciones, desde la necesidad de poner en primer lugar toda la dimensión del trabajo reproductivo, de ese trabajo invisibilizado y que tiene que ver, bueno, pues con esto que llamamos, que se ha venido llamando en teoría de migraciones y que las mujeres hablan de ello en sus discursos. Yo construí una cadena, traje a mi hermana, después otra hermana, después otra hermana viajó, digamos, toda esta cuestión de cómo son mujeres de toda esa red de parentesco que se siguen encargando de la reproducción de los hogares, abuelas, hermanas, tías, hijas. Bien, y luego una cuestión más a nivel de análisis macroeconómico-político, bueno, pues de ver cómo efectivamente los mercados de trabajo se siguen sosteniendo en esa construcción de género de parentesco para aprovecharse de los trabajos de las mujeres en sectores, yo creo ampliamente conocidos, en donde vienen a trabajar las mujeres inmigrantes no comunitarias, como son el servicio doméstico. Y, bueno, podríamos incluir también el trabajo sexual, podemos discutir de ello después, pero creo que, bueno, pues que toda la industria del sexo, el trabajo sexual, pues claramente, bueno, considero que sí se aprovecha, digamos, de toda esta dimensión del cuidado, de los afectos. Bueno, aquí podríamos, estoy entrando en temas complejos, atravesar, además, con cuestiones de raza, etnicidad. Bueno, resumiendo, digamos, ese enfoque lo compartían nuestros trabajos, entender las divisiones de género y parentesco como divisiones de poder, divisiones que estructuran las migraciones y aparecía en nuestros trabajos etnográficos ese lenguaje del parentesco que explica desde esos deberes y obligaciones. Pero, sobre todo, nos inquietaba, y por esto, bueno, pues este reto y esta necesidad de seguir pensando estas articulaciones entre el género y el parentesco, el cómo, sobre todo en la literatura sobre migraciones, estaba empezando a aparecer desde la perspectiva transnacional. Si queréis explico un poquito más qué es esto de la perspectiva transnacional, pero podríamos resumir que yo lo situaría como una perspectiva teórica que trata de abordar las migraciones, tratando de romper esa dicotomía entre lugar de origen, lugar de destino y, bueno, romper, digamos, estas fronteras y, bueno, que, digamos, desde finales de los 90, principios de los 2000, yo diría que casi todo cobra como ese adjetivo de transnacional. La familia, el hogar, incluso gente que plantea que se sitúa dentro de este modelo teórico, pues de alguna manera, pues sí que ha reflejado, pues el de morir, dice un autor a Suárez, el peligro de morir de éxito, ¿no?, de esta perspectiva, ¿no?, digamos, por esa sobreutilización. Bueno, esto ya sería como un posicionamiento que yo planteo. Bien, desde esta perspectiva transnacional encontramos que se empieza a hablar de parentesco transnacional y, sobre todo, de maternidades transnacionales. La lectura que hacemos de estos trabajos viene a cuestionar una justificación, a ver, una visibilización de estas maternidades transnacionales porque se presentan como una intención de restituir o mostrar la agencia de las mujeres como madres. A ver si esto soy capaz de explicarlo bien. En esa necesidad de recuperar desde una crítica de género el que las mujeres también son agentes, es decir, las mujeres no cobran ese lugar de dependencia en las migraciones, sino que construyen vida transnacional, son agentes de las cadenas transnacionales. En las teorías sobre migraciones observamos que se empieza a hablar de la maternidad transnacional, es decir, de cómo las prácticas maternales se llevan a cabo en esos dos contextos, ¿no? Y, de alguna manera, desde esta perspectiva, tratando de romper es aquí y allí, sino, bueno, pues aquí hay bastantes trabajos que están trayendo, bueno, como las nuevas tecnologías hacen que se pueda mantener esta relación o reforzar o mantener esta relación de parentesco. Bien, aquí, bueno, pues nos parece, por supuesto, central el que… me estáis controlando el tiempo, ¿verdad? Bueno, se me ha olvidado con las prisas y este cambio de orden. Bien, bueno. No te preocupes, que es que estás más estresada, Olach, que tú. Vale, me habéis transmitido el estrés. Pero así todo te quedan cinco minutos. Me quedan cinco, perfecto. Bien, decía, aunque nos parece fundamental, desde una perspectiva feminista, traer esta, bueno, pues, agencia de las mujeres inmigrantes, sí que consideramos que se está, nos parece, y esto lo traigo aquí para discutir, cayendo en una esencialización. De alguna manera, se sigue representando como la agencia de los hombres y de lo masculino, en cuestiones que tienen que ver más con la inversión de remesas, con lo económico, con su implicación en asociaciones, en organizaciones políticas. Y se presenta a las mujeres desde ese supuesto vínculo afectivo, emocional, como madres. Bueno, yo creo que aquí quienes, digamos, la crítica feminista dentro de la antropología ha hecho aportaciones muy relevantes, precisamente para repensar estas categorías, producción, reproducción, económico, social, político, social, público, doméstico. Entonces, nos parece, bueno, pues, nos parece que es importante repensar cómo este concepto de maternidad transnacional está incorporando esa esencialización de un hecho que se generaliza como si la única agencia de las mujeres fuese esta maternidad. Y, además, desde ese supuesto vínculo afectivo y, bueno, considerando como un modelo universal de práctica maternal o de ejercicio de la maternidad. Bien, en ese sentido, recuperamos todas unas críticas feministas al parentesco, que no puedo desarrollar aquí, sin duda, ni me lo proponía. Y, entonces, voy a terminar con dos cuestiones que salen, como digo, también, pues, de esta mirada, de cómo estamos entendiendo el género parentesco y que, de alguna manera, pues, salen también de nuestras etnografías. Serían dos cuestiones que nos inquietan y desde donde plantearíamos ese cómo enfocar esta maternidad transnacional, en la que nos preguntamos cuestiones como quiénes son los parientes dependientes de la madre inmigrante en un contexto en el que la maternidad se resignifica a partir de la posibilidad de proveer bienes materiales. En una sociedad donde los recursos monetarios son escasos y en donde la migración crea unos imaginarios de consumo en el que todo parece alcanzable, el lenguaje de las obligaciones de parentesco –esto lo hemos observado en la etnografía– es orquestado por un número cada vez más grande de parientes, amplificándose las obligaciones morales que se exigen a las mujeres en el contexto transnacional. Digamos que nos parece importante visibilizar cómo se amplifican esas obligaciones y, además, desde una cuestión que llamamos esa doble moral con la que se miran las mujeres y cómo también Dolores Juliano, en su último trabajo sobre delito en femenino, plantea esta cuestión de sobrecastigos a las mujeres por lo que hacen y por lo que no hacen. Bueno, en etnografía era claro cómo las mujeres eran culpabilizadas por abandonar el hogar y cómo al mismo tiempo se habían apoyado sus inmigraciones como una forma de garantizar la reproducción del hogar. Me estoy refiriendo, bueno, como una relectura de esta maternidad transnacional que nos muestre cuestiones como estas. Y hemos recuperado también una cuestión que plantea sobre todo Micaela Di Leonardo cuando habla del trabajo de parentesco y nos parece interesante tratar de superar esta dicotomía entre las obligaciones o las finalidades de las mujeres entre fines altruistas o fines propios. De alguna manera, pues también en los trabajos sobre inmigración, pues esto es algo desde donde se analizan sus obligaciones o su relación de parentesco como madres. Y siempre desde ese lugar de víctimas, obligaciones, como digo, que aumentan, por supuesto, con la inmigración, pero siempre algo que no son su finalidad propia, sino en ese sentido de construcción de género hacia los demás. Mi trabajo, mis intereses son hacia los demás. Bueno, yo creo que los trabajos de Leonardo en este sentido son bien interesantes porque nos hacen pensar que no siempre dentro de esas finalidades que observamos para los demás no hay también objetivos propios. Entonces, lo que tratamos de mostrar en el trabajo con nuestras etnografías son diferentes trabajos de parentesco en los que están implicadas las mujeres o en donde el parentesco es importante, que tienen que ver, por ejemplo, con estrategias económicas de cooperativas informales, pero también determinadas relaciones de parentesco entre amigas, parientes, no solo para cuidar los hijos, sino también para evadir determinado control y tener relaciones sexuales extramatrimoniales. Es decir, toda una serie de cuestiones que salen en la etnografía y que tratamos de repensar esta dicotomía para mostrar que no siempre es ese lugar de me doy a la fe de los demás, me construyo de los demás, sino también, bueno, visibilizar esos intereses también y, bueno, pues esos beneficios que las mujeres también obtienen en el parentesco, en sus relaciones de parentesco. Y creo que… cero minutos. Yo creo que, bueno, lo dejamos para el debate posterior. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con… Jesús, ¿ya has solucionado tu problemilla? Vale. Pues, bueno, Jesús, que viene de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, el tema es estrategias de reproducción social y factores que favorecen la aparición de las familias transnacionales. Un análisis a partir del estudio de la migración ecuatoriana. Todo tuyo, ¿eh? Bueno, vamos allá. Bien, presento a continuación, pues, algunos datos, algunas cuestiones referentes a dos investigaciones. Una anterior a mi tesis doctoral y otra, pues, ya más reciente, relacionada sobre todo, bueno, volví antes a ayer, ya os digo, algunos datos están casi recién sacados del horno y que tiene que ver, bueno, pues, con algunas entrevistas a retornados y demás que he realizado ahora, ¿no? Bien, primero quiero contrastar, pues, algunas imágenes que se presentan cuando se habla de la familia en el contexto migratorio y en el caso de la migración ecuatoriana, ¿no? Y en el contexto, sobre todo, de origen, en el contexto de Ecuador. La migración, sobre todo en el discurso político, pues, se presentaba como la gran tragedia nacional como aquello que personalizaba el fracaso, ¿no?, de una sociedad y demás y, a partir, era uno de los principales elementos y metáforas, ¿no?, que personificaba esa tragedia. Y, al mismo tiempo, la migración o la familia en el contexto migratorio, pues, se presenta como asociada la destrucción de hogares y, a veces, como el chivo expiatorio, esto podríamos entrar a presentarlo, pero, bueno, quiero ir avanzando a algunas cuestiones y algunas problemáticas que se llevan en la sociedad, tales, pues, como se hablaba continuamente de desestructuración familiar y, al mismo tiempo, se hace una diferente atribución de roles en función de quién es quién migra, ¿no? Cuando migra al hombre, se le presenta, se sigue reproduciendo ese rol del proveedor, ¿no?, al cual antes Kiara y Laura se referían y, en cambio, pues, cuando migra a la mujer, se la presenta poco menos, como no se da esa presencia, ¿no?, en el tema de la atribución de los cuidados, pues, como poco menos que la que abandona el hogar. Bien, desde esa perspectiva, pues, la migración aparece o se presenta a menudo en los discursos públicos como la razón de la destrucción de hogares en origen y en destino. Voy más adelante porque este no es el objetivo de la comunicación, pero, bueno, simplemente dar unas pinceladas sobre la cuestión, ¿no?, y cómo es presentado en los discursos por parte de migrantes o familiares de migrantes esta cuestión, ¿no?, pues, como los hijos se los presenta como que malgastan la plata, malgastan las mujeres a veces, bueno, pues, se las… diferentes cuestiones, ¿no?, van a prostituirse, los hombres son unos alcohólicos, la migración se asocia a las bandas y a cosas… o sea, los adolescentes, hijos de migrantes, se los asocia a cuestiones como las bandas y demás. Bien, ¿qué nos encontramos? Que esa imagen se generaliza en el caso ecuatoriano, sobre todo, cuando la migración se da a finales de los años 90 y es encabezada por mujeres, cuando no se da esa reproducción en los roles que existían, ¿no? Y, además, esas imágenes se construyen a partir de una imagen construida que es la de que el modelo de la familia nuclear es el único existente, ¿no? Así lo presentaba, pues, y es interesante ver al mismo tiempo cómo se produce la interiorización de la culpa en algunos discursos, ¿no?, de mujeres, pues, como el caso de esta mujer, de Pilar, que lo representaba así el hecho de… se le preguntaba por qué volvía, había estado siete meses en España, había regresado, después migra su marido y, bueno, hablaba de la atribución de culpa que la suponía el hecho de haber dejado a sus hijos. Más allá de estas cuestiones, bueno, también el tema de la conceptualización de los hijos, pues, como se los presenta, pues, si es asociación a bandas juveniles, embarazos y adolescentes. Es una cuestión que se ha estudiado mucho, el tema de la familia transnacional como una realidad que se presenta, pues, dentro de este contexto migratorio, ¿no? La familia transnacional, pues, en la línea de lo que planteaba Carmen, presentada como aquellos hogares en los cuales varios miembros viven separados en varios espacios, pero mantienen y recrean sus vínculos sociales. Lo que me interesa destacar sobre esta cuestión, bueno, son básicamente dos. Una, como la familia transnacional pone en evidencia la construcción social que tiene la familia, ¿no?, y la capacidad de adaptación a diferentes entornos y situaciones, pero lo que me interesa destacar es como la gran mayoría de la literatura que se ha producido en migraciones sobre la familia transnacional enfatiza, pues, el carácter, eso, adaptativo que tiene la familia en un determinado contexto, pero hay mucha menos literatura escrita al respecto sobre los factores estructurales y sobre qué factores llevan a que muchas veces la familia transnacional se presente como una solución. Es decir, se presenta la familia, nos centramos en las consecuencias, la familia transnacional, pero hay mucha menos literatura al respecto sobre las causas, sobre qué factores llevan a que la familia transnacional sea una solución en el contexto concreto. En ese sentido, quiero destacar dos aspectos. Uno, por un lado, el contexto normativo y qué efectos tiene el contexto normativo existente, en este caso con la legislación sobre extranjería española. Y, por otro lado, pues, el mercado laboral y las características que tienen los mercados laborales, tanto en el norte como en el sur, que hacen que en un momento dado, pues, se den este tipo de extensiones. ¿Por qué me parece interesante resaltar eso? Porque en las entrevistas realizadas y en el trabajo de campo, el hecho de haberse constituido en una familia transnacional muchas veces se constituye en una situación sobrevenida. No es una situación, al menos en el contexto ecuatoriano, no es una situación elegida a priori como una estrategia de reproducción social, sino que son las circunstancias en un momento dado que se han producido las que han hecho que la familia transnacional se haya estabilizado en el tiempo. Ahora lo explico un poquito mejor a qué me refiero. Bien, algunas cuestiones sobre la familia transnacional, ¿no?, sobre las cuales se ha presentado, o sea, hay bastante literatura al respecto, ¿no?, pues, la importancia que tienen la construcción de esos lazos familiares y la importancia que tienen, pues, aspectos como la comunicación a la distancia o la importancia de las remesas económicas como forma de expresar la pertenencia a la familia más allá de su puro valor económico. Al respecto, pues, pongo ese testimonio, ¿no?, que lo presenta, ¿no?, cómo el hecho, más allá de enviar el dinero y el valor monetario que tenían los envíos de dinero, era una forma de expresar la pertenencia, ¿no? Pilar, refiriéndose a su marido, nombre ficticio, pues, decía así, ¿no?, si 500 me mandaban, mi hijo también me ayudaba un poco, su hijo también está en España, y después, cuando mi hija estudió tres semestres, ya no quiso ayudarme más. Le dije que por qué no le ayudaban, me dijo que no, y ya me comenzaba a andar como 200, 250, y fue bajando, bajando. Le digo que por qué, y me dijo, mira, hace cuatro años que no vivo contigo, así es que yo ya no tengo nada que hacer. Entonces, yo me sentía que, francamente, eso ya se acabó. Es decir, más allá del valor económico, el envío sí que expresa, pues, una idea de pertenencia, ¿no?, a la familia, ¿no?, y se evidencia, pues, esa construcción de los lazos que se da. Al mismo tiempo, frente a ese discurso estigmatizador muy presente y el discurso hegemónico, también aparecen, aunque en menor medida, pues, algunos discursos que tratan de revertir la situación a partir de los modelos de familia migrante, ¿no? Pues, voy a utilizar el caso de Gina como hilo conductor, luego volveremos a Gina, esto es lo que Gina decía hace cinco años. Bueno, pienso que la familia unida habría sido lo ideal, pero, lamentablemente, no es así. Hay mucha diferencia en la situación que había, la que ahora hay, a pesar de que también hay un problema humano que, cuando uno no se sabe llevar, afecta mucho. Gina, su esposo, residía en España, ella hablaba en Quito, pero cuando se sabe llevar se va convirtiendo en, yo te diría, un nuevo estilo de familia, con otros patrones, pero continúa la familia. Claro, por lo menos, al menos, el familiar está en las fechas más importantes de su familia o de su país. La gente viene el día de la madre, que son fechas que no se pueden perder y que están vivas, que están presentes y que no les desvincula en ningún momento, en la graduación del hijo o en el cumpleaños de la niña. Es decir, el discurso venía de decir, somos otro modelo de familia, pero al mismo tiempo rechazamos este discurso estigmatizador que se presenta muchas veces, sobre todo en origen, sobre la familia asociada a la destrucción de hogares. O hablaba en el caso, siguiendo con Gina, pues eso, de un proyecto de conjunto, un proyecto de vida conjunto y eso no se desvincula. Y un proyecto que, en el caso de ella, pues lo consideraba que se basaba en la educación de los hijos y en haber obtenido una cierta acumulación monetaria y haber construido una casa juntos. Ella administraba el dinero que su marido enviaba desde Madrid. Bien, siguiendo más adelante, ¿qué nos encontramos? Que, por un lado, frente a esa realidad que presupone que la familia nuclear es el modelo único, se encuentra la realidad cotidiana y la realidad que se encontraban muchos de estos migrantes de la separación y de ser constituido una familia transnacional. Y, por otro lado, los discursos no tienen en cuenta, que es en lo que me centraré, el marco estructural en el cual se producen las familias transnacionales. Me interesa destacar eso por una cuestión, porque si bien hay bastante literatura y es importante partir en el análisis de la familia transnacional como parte de una estrategia que trata de articular la producción y la reproducción, aprovechando los diferentes costes salariales y de reproducción social que se dan en el norte y en el sur, mucho más fácil, perdón, más fácil, mucho más, son más bajos los costes de la reproducción social en el sur, mientras que, bueno, pues se pueden obtener mayores ingresos monetarios en el norte. En muchos casos no es una situación elegida, no es una estrategia consciente, sino que es una situación sobrevenida. De ahí que también quiero destacar, pues, la limitada agencia que tienen las familias transnacionales, ¿no?, a la hora también de, bueno, y el margen de maniobra que tienen a la hora de elegir su situación. Algunas cuestiones que tienen que ver con el por qué se llega a esta situación, ¿no? En cuanto a los aspectos económicos y a los mercados laborales, pues hay que citar aspectos como las políticas neoliberales y de ajuste estructural y de desindustrialización en el sur, como llevaron a la masiva migración, en el caso ecuatoriano es claro en este sentido, el debilitamiento de los sistemas de protección social públicos y demás. Y en el norte, pues, bueno, cuestiones como lo que es desde la perspectiva feminista. Bueno, la literatura migratoria se ha estudiado mucho relacionado con la crisis de los cuidados y la externalización de los cuidados y la demanda de mano de obra que se presenta, ¿no? La segmentación en función del género, del mercado laboral y desiguales oportunidades. Esto hace ahora se ve muy bien con el retorno, ¿ya? Voy deprisa, entonces, para lo que me interesa, pues, las posibilidades que ofrecen algunos empleos, los bajos costes de reproducción social y el importante volumen de la economía sumergida, ¿no?, como algunos factores que pueden tener. Lo que me interesa también destacar más, y ahora lo veremos, es también cómo ha afectado, que me parece que es relevante, a la hora de constituir las familias transnacionales aspectos como la situación normativa. O sea, cómo ha afectado que en el caso ecuatoriano, en el año 2003, se impusiese el visado, qué pasó con la gente que estaba en situación irregular, qué dificultades han tenido para obtener, para poder reagrupar a la familia, puesto que los plazos se han alargado. Hay que recordar que hasta que no se produce la primera renovación del permiso de trabajo no se pueden iniciar los trámites de reagrupación, y entonces eso hace que se alarguen los trámites, ¿no? Es decir, cómo lo normativo afecta a la constitución de las familias transnacionales. Pongo ese testimonio al respecto, ¿no? Este está sacado el domingo, o sea, reciente. Bien, en 2002, obtuve los papeles en 2005, con la regularización extraordinaria. A los cuatro años volví y ya visité un mes y de aquí nuevamente me regresé. Estuve cuatro años sin ver a mis hijos. La primera renovación ya pasó y ya me dieron para el año. Pensaba llevarles, pero tengo una niña que entonces tenía 16 y ahora lleva a los 20 años y ella no quería viajar. Ella decía que no, que no. La dejé con 12 años y entonces dijo que no, que no. Y entonces mi esposa me dijo que ella no quería irse y si vienen todos, vienen todos. Y si no, no viene nadie y de ahí ya se quedaron, se quedaron aquí. Es decir, cómo lo normativo afecta a la estrategia de reproducción social y cómo el hecho de constituirse en una familia transnacional es una estrategia sobrevenida por las circunstancias. Porque el proyecto migratorio al inicio de esta persona era estar dos años y regresarse. Y cómo las circunstancias hacen que se den este tipo de situaciones, ¿no? Algunas cuestiones que también pueden ser elemento de negociación, ¿no? Yendo de prisa, pues el tema de los cuidados, quién cuida a quién, dónde es mejor, si en origen o en destino, lugar de instalación, el tema del proyecto migratorio, o sea, cuánto tiempo, la temporalidad del proyecto migratorio o la toma de responsabilidades. Bueno, voy de prisa y cómo hay una tensión continua en los discursos, ¿no? Entre cómo manejar las emociones de alguna manera y cuál es la estrategia que se considera mejor desde el punto de vista más racional, ¿no? Las decisiones deben salir de uno mismo, pero al reflexionar qué es lo que voy a hacer mañana y pasado, qué idea que tengo en mente, pero con el corazón y con la cabeza qué es lo que voy a hacer, ¿no? Qué tensión hay ahí. Y bueno, cómo esos elementos aparecen y se pueden convertir en elemento de negociación o de discusión, ¿no? De conflicto. El caso, pues, de una migrante en Madrid, pues, que habla como el conflicto con su marido, porque ella le decía, venías para tres años, pero se ha alargado el plazo. Ya llevaba, en este caso, cuando se hacía la entrevista, creo que ocho años, y le decía, pero ¿cuándo vas a venir? Y entonces, cómo también ese contexto normativo, pues, puede llegar a afectar el tema de, bueno, pues, estos elementos. Bien, me centro en esto, porque me parece que es quizá algo más nuevo, ¿no? Y es qué tipo de estrategias se están dando con la crisis actualmente y qué tipo de elementos aparecen. En algunos casos se da un retorno, pero igual lo denomino sobrevenido, no es un retorno pensado, sino casos de gente que ha agotado el paro, ha agotado el subsidio de desempleo, ha agotado todas las prestaciones y entonces llevan dos años, tres años sin trabajo y deciden retornar, ¿no? Otros casos de desreagrupación familiar para optar a un mercado laboral que presenta diferentes oportunidades en origen y en destino. Mientras, por ejemplo, en el servicio doméstico sigue habiendo algo de empleo, pues, la mayoría de los casos de retorno que me he encontrado han sido casos de hombres. Dos, tres años, entonces, retorna el hombre mientras la mujer intenta aguantar aquí con los hijos. Migraciones a terceros países, gente obteniendo, esperando obtener la nacionalidad para poder migrar a otros lugares del espacio Schengen, aguantando como sea por la cuestión de ponerse en valor el hecho de tener la doble nacionalidad, puesto que permite migrar a otros países, o estrategias de ahorro en los costos de manutención, ¿no? Pues, volver a compartir vivienda de nuevo. Bien, voy al retorno, que también es quizá lo que es más interesante. Y, bueno, el retorno frente a esa imagen con la cual empezaba de la familia nuclear como ideal, cuando uno entrevista retornados después de 10 o 12 años se da cuenta que tampoco se presenta como la situación ideal, ¿no? El caso de Gina, con la cual volvía, pues, ahora la volvía a encontrar en Quito cinco años después, su marido regresó en agosto y, entonces, lo que contaba más o menos era esto. Volvió, pero era como convivir con un intruso, era como un extraño, yo ya, más allá del proyecto que había, y, bueno, pues, contaba las dificultades que había supuesto, o el caso, ¿no?, de Pablo, de cómo contaba, pues, las dificultades de cómo sus hijos no se acercaban a él y estaban alejados y cómo su mujer tenía un papel preponderante en la toma de decisiones cuando él había estado ocho años, ¿no?, y después. ¿Y qué pasa también? Pues, que también es una… hay que repensar la misma idea de retorno. ¿Qué pasó con el caso del esposo de Gina? Pues, que a los cuatro meses regresó a Madrid. Y esto es lo que contaba, así, ¿no? Mis hijos constataron todos y ellos se dan cuenta, más el que tiene 16 años. Por ejemplo, él les dijo, papi, yo no pensé que nos vas a hacer esto, refiriéndose a que se iba de nuevo. ¿Te vas? Le dijo, papi, que te vaya bien, pero nosotros seguimos aquí y voy a seguir con mami y le voy a apoyar a mami y a mi ñaña y vamos a estar aquí. Gracias, papi, por habernos apoyado en el estudio y, así mismo, te digo, gracias por haber creado todos los vacíos que yo tengo de ti. Y el papá, bueno, se sorprendió. Bueno, él también se quedó con la imagen de que él tenía cuatro años y medio cuando se fue y que no le va a decir nada y venirla a ver jovenzote con otra actitud ya más maduro. Conclusiones, para ir acabando, que me ponen game over. Bueno, primero y cuestión más importante, ¿no?, que quería resaltar. La importancia a la hora de estudiar el tema de la familia transnacional de partir de la situación estructural y del marco estructurante, por lo que decía, porque muchas de estas familias no es una situación elegida, sino sobrevenida por las circunstancias, por el marco normativo. Segundo, partir en el análisis y en la toma de decisiones de cómo se articulan las estrategias de reproducción, ¿no?, entre cómo se articula la producción y la reproducción social. Tercero, resaltar la limitada capacidad de agencia de los migrantes, por las circunstancias que decía. Cuarto, y en el caso del retorno que ponía, creo que se ve bien, ¿no?, y lo interesante de analizar este tipo de trayectorias longitudinales, la importancia de partir de una visión procesual que tenga en cuenta tanto cuál era la situación antes de la migración como qué ha pasado después, si no pensar el retorno como una perspectiva cerrada. Después de la migración, quinto, ¿no?, que no me he podido detener, pero sería interesante tener en cuenta esa pluralidad de formas familiares. La antropología del parentesco puede hacer una aportación muy importante en los estudios cuando, desde otras perspectivas de migraciones, habla de familia transnacional englobando muchas cosas diferentes, ¿no?, de esos hogares monoparentales, migraciones encabezadas por mujeres y demás. Y, por último, el difícil equilibrio, y esto es casi una cuestión personal, si la otra… Yo esto antes lo ponía cuando presentaba el caso de Gina y decía, mira, qué bien, se revierte la situación, ¿no?, de cómo se… sobre esa idea de la migración como estructura de hogares y cómo se revierte y se repiensa. Cinco años después te encuentras en esa situación y cómo esa tensión que hay entre, por un lado, no caer en esa estigmatización, pero tampoco romantizar la familia transnacional pues como un ejemplo de adaptación a un contexto concreto y nada más por mi parte. Bueno, Jarray Chukodgu, os voy a pedir, por favor, que primero me paséis los tiempos, antes de nada. Sí, no, que se me va el poder en ello. A ver, a ver, pam, 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 urrengua día Paloma Eta Mercedes, ellas vienen de la Universidad Pública de Navarra y nos van a hablar de parentalidades en contextos cambiantes, circulación de menores, corresponsabilidad parental y custodia compartida. Bueno, buenos días. Yo la verdad que estaba, bueno, sí, Paloma Fernández, estaba encantada escuchándole a Jesús y le explicaré ahora un poco por qué. ¿Ah, sí? Sí, perdón, buenos días, soy Paloma Fernández, digo que estaba encantada escuchándole a Jesús, ahora le explicaré por qué. Estoy con mi compañera Mechiboguino, me explico por qué voy a hablar yo sola, porque luego en otro encuentro le va a tocar a ella hablar, o sea que en San Juan, en Argentina, después del verano le tocará a ella, que tendrá la suerte de ir, yo no voy. Entonces, las dos hemos hecho este trabajo, formamos parte del Grupo de Investigación de Antropología Social en la Universidad Pública de Navarra y lo que aquí presentamos forma parte de un diseño de investigación más amplio. En primer lugar, el título, no me lo como, parentalidades en contextos cambiantes, parece un lugar común, pero circulación de menores, corresponsabilidad parental y custodia compartida. El título es un poco un flash, digamos que sí que es verdad que la hipótesis, digamos que tiene que ver con que el diseño de la corresponsabilidad parental planificada, lo que se viene a llamar en términos, digamos, box populi todavía el debate sobre la custodia compartida en Occidente, entendemos que puede nutrirse, puede alimentarse de algunos significados, indicadores e incluso buenas prácticas que pueden proceder de formas de parentalidad estigmatizadas. Entre ellas, muy significantemente, lo que se viene a llamar familias transnacionales y o también familias reconstituidas y procesos de adopción, tanto interna como externa o internacional. Bien, es decir que entonces el objeto en grueso tiene que ver con efectivamente definir nuevas formas de parentalidad. Esto ya se ha hablado antes, se ha hablado de la definición del parentesco, de la antropología del parentesco, etcétera, etcétera. Entonces, en concreto, estamos interesadas por saber más acerca de cómo se definen las figuras de la parentalidad y las funciones parentales también y eso que se viene a llamar rol de madre, rol de padre y rol de esas figuras emergentes o adicionales. Sale la mosquita esa y no sé cómo se quita. Bueno, esto es un guión interno mío, me disculpáis, pero bueno, me sirve a mí para no perderme. Los antecedentes tienen que ver con que no es que nos paguen esto, pero bueno, sí que nos sacamos una acción, digamos, complementaria del Gobierno de Navarra que se llama Jerónimo de Allanz para la internacionalización del conocimiento. Entonces, digamos que reunirnos fue disculpa para, digamos, yo como coordinadora me fui a encontrar con Yoconda Herrera de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito a los años, porque yo hace 20 años que hacía un trabajo etnográfico en Ecuador en el que salió mi tesis doctoral sobre la matrifugalidad de las comunidades afroecuatorianas. Y después, hace menos, hace como 10 años, pues ella me invitó a trabajar precisamente sobre qué pasaba con el tema de las migraciones cuando entonces la migración en Cuatoriana a Navarra era muy sustantiva, ¿no? Entonces, esa unión, por una parte, nos une a la Flaxo y a la UBNA, y por otra parte, la emigración argentina de retorno a Navarra también, digamos, que justifica que trabajemos conjuntamente sobre estas cuestiones. Es decir, ¿qué tenemos que aportar? O sea, ¿qué pueden aportar todos estos significados sobre la transnacionalidad del parentesco para los nuevos diseños de coparentalidad planificada? Igual no sé si lo estoy explicando bien, pero sabéis que, bueno, digamos yo, entendemos que, como nunca antes, probablemente en los llamados nuevos planes de parentalidad que están apareciendo en las normativas de la llamada tenencia o custodia compartida, tanto en Argentina como en España, de lo que se está hablando y de lo que se habla sobre papeles de que padres y madres o padres-madres, es decir, cónyuges o ex-cónyuges van a tener que presentar un plan de parentalidad. Esto es la primera vez que probablemente normatiza blanco sobre negro qué es lo que vamos a hacer para efectivamente hacer efectiva la coparentalidad. Como nunca antes parece que se ha diseñado esto, se nos ocurre que hay algunas experiencias interesantes a la hora de tener en cuenta estos planes de parentalidad, cómo se van a conformar. Bueno, entonces, digamos, esta investigación está en fase inicial, estaríamos justo terminando el diseño y la formulación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una revisión muy vaga, digamos, del marco teórico y también explicar una parte de su diseño que va a ser un objetivo operativo que vamos a poner en marcha en Navarra cuando empiece la ejecución. Y también unos resultados parciales exploratorios de la parte que ha hecho Mechilla en Argentina este mes de diciembre pasado. Bien, sobre el marco teórico no vamos a abundar. Retomamos el dominio de parentesco y procreación que aparece en la definición sustantiva que da González Echevarría. Después, si a alguien me interesa, la tenemos aquí extractada. Esto tendría que ver con hablar de lo que en el parentesco contemporáneo algunos actores, autoras han dicho, que efectivamente el parentesco integraría esas llamadas relaciones privilegiadas, o esto que en inglés se llama relatedness, o esta cuestión de las filiaciones voluntarias, de legal y, sobre todo, también esto vinculado a que ética del parentesco sería ética del cuidado, tal como dice Bestar. Entonces, contemplamos la corresponsabilidad parental planificada, tal como la he comentado, centrándonos en qué van a ser esos planes parentales y cómo se van a configurar, desde qué discursos. Y un poco aventuramos, o al menos a mí, me llevo lasco a mi sardina. Yo trabajé hace muchos años en la matrifocalidad como una forma de familia muy estigmatizada y, además, en sectores etnificados y racializados. Y me da la sensación, por lo que vengo leyendo, por lo menos del contexto francés, Silvika Dole, ya viene diciendo que con los diseños de la coparentalidad lo que estamos tendiendo es una nueva forma de matrifocalidad, no solamente de las madres, sino sobre todo de las abuelas paternas. Bien, el tema de las familias reconstituidas. Estaríamos hablando de que, efectivamente, las familias que se rompen rápido se reconstituyen. Es decir, es una cosa que los vínculos conyugales o no se vuelven a reproducir, como la hidra. Es decir, no sabemos vivir solos, normalmente vivimos en pareja habitualmente. Bueno, eso es un tópico, ¿verdad? Pero tendemos a… Entonces, sobre esto nos interesa tratar las lógicas que han descrito Jociles y Villamil, entre otros autores, pero hemos recogido aquí etnografías recientes, ¿verdad? Entonces, que hablan, efectivamente, en su trabajo, sobre todo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de cómo se ven en las familias reconstituidas estas lógicas que se llaman de sustitución. Es decir, el nuevo padre-madre, digamos, o la nueva figura parental sustituye a la anterior o la figura parental anterior es perenne o es continua. Bueno, también aparecen otras, bueno, digamos, otras etnografías que con tipologías propias como la de Saint-Jacques vienen a hablar, además de estas dos lógicas, la lógica del status quo, además de una en la cual el nuevo pariente que se añade no hace nada, no tiene una función en absoluto, o la de la exclusión, en la cual los excluidos o los no excluidos son los hijos o hijas que creen que el nuevo proyecto parental de sus mayores no les ha incluido para nada, ¿no? Y les ha tenido totalmente al margen. Bueno, un poco, digamos, como hipótesis también tendemos a pensar que prevalece el modelo de sustitución, al menos así lo había dicho Saint-Jacques en el trabajo en Francia que realizó. Y nosotras decimos, ¿será que es viable una propuesta de adición? Es decir, de que se añadan parientes y no se sustituyen ni se resten ni se sientan incluidos algunos. Bueno, vamos a ver. En cuanto a las familias transnacionales, nos parece, bueno, creo que digamos que me aprovecho de lo que ha expuesto Jesús, porque efectivamente esa es la idea, ¿no? Sobre todo en el ámbito ecuatoriano. Efectivamente, yo con Derrera habla mucho de esa estigmatización que se hace de las familias transnacionales y, en concreto, cómo hasta hace muy reciente, hasta muy recientemente, hasta el año 2008, en la Constitución ecuatoriana no fueron tal como aparecen las familias transnacionales consideradas como un sujeto político de la historia ecuatoriana. Entonces, digamos que partimos de esa estigmatización de las familias transnacionales. Y, por otra parte, también, esto se ha visto en México, en el trabajo de Mamert, México, China, inmigración mexicana, China, Filipina y, me dejo otra, ecuatoriana, que trabaja Mamert, que también ha visto la estigmatización de las familias y, en concreto, bueno, como es algo que conoce muy bien por sus trabajos carmen, Gregorio, la maternidad resulta siempre doblemente desaprobada en todas las imágenes simbólicas, tanto de autopercepción como externas. Y, en cuanto al tema de la…, digamos, hablando también de Ecuador, Jason Privilsky, que trabajó ya hace…, bueno, a primeros de los años…, a últimos dos años 90, con inmigrantes varones emigrados al Estado de Nueva York desde Ecuador. Digamos, esa emigración, como ha citado Jesús, esa, digamos, primera emigración ecuatoriana, que era la más significativa, hasta que empezaron a emigrar las mujeres a Europa. Y él de lo que viene a hablar es que, efectivamente, a pesar de toda esta estigmatización, se puede hablar de que, efectivamente, las familias transnacionales generan nuevas formas de gestión que pueden ser y son dignas de ser aprovechadas. Y, en concreto, analiza la paternidad para decir que, al menos desde el punto de vista de la autopercepción, los padres se creen mejores padres gracias a la emigración. Y que, bueno, y que esto tiene que ver, sobre todo, con que han logrado cambiar los patrones del criar los hijos a través de la disciplina para criarlos a través del afecto y el cariño a través de las redes de tecnología de la comunicación. Bueno, como hemos dicho, familias reconstituidas, familias transnacionales y, por último, procesos de adopción. Los procesos de adopción nosotros los hemos tenido en cuenta de momento con, digamos, el escenario de la adopción interna, adopciones internas que también son adopciones internacionales entre Uruguay, Paraguay y Argentina, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Nos interesa porque, efectivamente, con los procesos de adopción también se están construyendo continuamente qué es el padre, qué es la madre. Entonces, digamos que hemos visto desde la autopercepción que la parentalidad es un hecho social consciente, público y juzgado. Y, por parte externa, desde la atribución, hemos visto que hay un contraste entre el discurso experto y el discurso profano en la formación que se hace a padres y madres y figuras parentales, no solo en las ECAI, digamos, en las instituciones intermediarias para la adopción internacional, sino también en todas las instituciones vinculadas con políticas públicas de adopción y en el trabajo que hace Josiles y Charro para España. Bueno, para ir terminando, el diseño, recordamos cuál era la hipótesis, recoger aprendizajes aprendizajes de estas formas estigmatizadas para el uso de un plan coparental. El objetivo operativo sería analizar esa construcción de la coparentalidad en Navarra y contrastar ese discurso profano con el discurso experto para identificar, uno, elementos clave en la definición de funciones parentales, dos, modelos, tales como se han descrito, bien sea de sustitución, perennidad, adición, los que fueran, implicación concreta de las figuras de padre, madre y otras figuras significativas en tareas de gestión y cuidado de menores. Esto es. Entonces, bueno, metodología y técnicas de recogida de datos, pues tiene que llevarse a cabo en el año 2012, en cuanto nos abran el grifo, en Navarra. Esto se hará a través de observación etnográfica, además de entrevistas y grupos de discusión a profesionales en intervención psicosocioeducativa, estamos hablando del ámbito de la pediatría, de la educación, el ámbito de los servicios sociales y mediación familiar, fundamentalmente, y grupos focales de asociaciones de padres, madres, abuelos y abuelas de familias separadas, y también personas a través de técnica de bola de nieve o círculos de confianza. Productos previstos. Y ya termino. Pretendemos poder elaborar un diagnóstico de responsabilidades parentales, según la implicación de las figuras, es decir, según la implicación de las distintas figuras. Y veremos ahí género, filiación, esto de la relaidness, etcétera. Y también una evolución diagnóstica sobre los procesos de corresponsabilidad parental planificada y cómo han evolucionado desde la aplicación de la normativa de la ley en 2005, que hizo variar el Código Civil en torno a las disoluciones matrimoniales y que introdujo la custodia compartida como opción tendente a. Como sabéis, ha habido otras normativas en Aragón, la más citada, que establece la custodia preferente como… la custodia compartida como opción preferente, pero y que están otras iniciativas legales en otras comunidades, entre otras en estas, sabéis. Bueno, conclusiones, como decíamos… y esto no se va. A ver, cerrar pantalla completa. Conclusión. Como ya hemos dicho, se trata de revertir la estigmatización y mirar esas realidades emergentes, problemáticas, como motores de cambio, como motores de agencia. Y entendemos que eso puede llevar o puede ayudar a generar prácticas eficaces en torno a la coparentalidad. Eso es lo que queremos hablar. Os voy a felicitar, porque habéis batido record, ¿eh? Bueno, orain ya amaitzeko, amundinek itza ingo du, bere proposamenakín, bera dator sorbonatik, parís irutik, eta bere gaia auseda, los avatares de la adopción en Colombia, actores, cuestiones y paradojas. Un acercamiento antropológico. Y otra vez os voy a pedir los tiempos y me los devolvéis. Ah, está aquí. Vale, genial. Gracias. Buenos días. Antes de todo quisiera agradecerle por permitirme presentar una parte de mi tesis doctorado en esta jornada y de antemano pedirles ser indulgentes con mi humilde castellano porque no es mi idioma maternal. Entonces, para empezar, desde ya seis años estoy investigando sobre la adopción en Colombia, adopción nacional colombiana como adoptantes franceses que van adoptar en Colombia. Primero en el marco de un máster en antropología y a punto de terminar ahora mi doctorado. La elección de Colombia es pertinente si se refiere a las cifras de la adopción. Las adopciones internacionales sobrepasan las adopciones nacionales, el 60%. Además, Francia es el segundo país después de Italia en adoptar en Colombia y Colombia a la segunda elección de los padres franceses. A partir de observaciones etnográficas y entrevistas recolectadas, ubicándome al nivel de los actores, de sus discursos, de sus puntos de vista y de sus trayectorias de vidas, mi principal interés es entender y confrontar sus diferentes lógicas de acción en esta multiexperiencia de parentesco que constituye la adopción. Entonces, multiexperiencia de parentesco para mí veo que hay una experiencia de abandonar un niño propio que es de la ola familia biológica, una experiencia de declarar adoptable y de trasladar el niño de otra madre, el servicio público y las casas de adopciones, la experiencia de acoger un niño que no es suyo, la familia de sustitución. En el caso colombiano hay que precisar que no hay orfanatos públicos, que el Estado ha privilegiado la inmersión del niño en una familia mientras se decide de su destino si lo van a reubicar en la familia biológica o si lo van a mandar en adopción. La experiencia de adoptar un niño que es lo que se sabe más, adoptantes colombianos y franceses y por fin la experiencia de ser adoptado, el niño adoptado. Entonces, la adopción en este país es un fenómeno complejo y dinámico y dinámico, es a la vez un sistema de actores en interacciones, actores de grupos sociales, culturales y económicos opuestos, familia biológica, familia sustituta, familia adoptante, Estados, una juxtaposición de escalas íntima, local, regional, nacional e internacional y un proceso hecho de temporalidades distintas. Concepción del niño, embarazo, nacimiento y donación, colocación en familia sustituta, adopción y búsqueda de orígenes cuando ya el adoptado está mayor de edad. Si bien en Colombia se pueden jactar de tener estadísticas de adopción casi exponenciales y un proceso claro desde que se lanzó en los años 50 en la adopción primero internacional y después nacional, si se examina de cerca, unas relaciones en poderes son visibles y un malestar palpable. Ahora, Ahora, profundizaré uno de mis ejes de investigación, intitulado Omnipresencia Femenina e Invisibilidad de la Masculinidad, que se trata de una articulación entre género y parentesco. Acercándonos a esta pluralidad de actores alrededor del niño, una evidencia poco cuestionada salta a la vista. Este universo de la colocación infantil y de la adopción en Colombia es muy femenino. Estos actores son en realidad actrices. Las experiencias de adopción en Colombia parecen muy femeninas. Las únicas figuras masculinas citadas, pero nunca encontradas, son las que las mujeres me quieren entregar. No se trata de un aislamiento voluntario. Un ejemplo ilustra esta pluralidad de madres. Quiero plantear las primeras etapas de la vida de Sebastián, que ahora tiene 30 años y que fue adoptado en Colombia cuando tenía seis meses. Él está en busca de sus orígenes. En la historia que cuenta de su vida a partir de elementos cosechados a lo largo de sus viajes a Colombia, varias mujeres que considera como madre aparecen. Son cinco. Desde su nacimiento hasta dos días de nacido aparece su madre biológica, quien lo abandonó. De los dos a los cinco días de nacido una médica lo recupera y juega el rol de madre intermediaria de unos días, entregándolo a una vecina Mabel que sabía era estéril. De una semana a sus seis meses, él se queda con Mabel, su primera madre adoptante colombiana. Ella lo registra como biológico, como si hubiera nacido de ella, acto que es prohibido en Colombia. Su marido la golpea y frente a la amenaza de dejarlo, que le hace Mabel, él usa chantaje. Si ella lo deja, él entregará a Sebastián a una casa de adopción. Es lo que ha pasado. Sebastián tiene cinco meses. En paralelo, en estos cinco meses, él recibe el cuidado de una madre nutricia. La hermana de Mabel amamantaba a su bebé y le dio cenó a Sebastián. Y por fin, mientras él estaba en la casa de adopción, una pareja francesa lo adoptó a sus cinco meses. El contexto colombiano puede explicar esta hipertrofia de error maternal. Muestra la existencia del personaje de la mujer madre. La imagen de la madre está a menudo ligada con lo de la madre. Una mujer es antes de todo una madre y debe serlo. Una presión social a la procreación es muy presente. Preferir su pareja a sus hijos está visto como un error grave. Por cierto, en varias entrevistas, cuando las mujeres hablan del tema de la llegada en su vida de un niño, que sea biológico o adoptado, ellas se refieren a un periodo de abstinencia sexual. Esta asociación es interesante. La abstinencia sería considerada como una consecuencia normal del estado de madre, como si habría que negar su parte sexual para volverse mamá. La idea de instinto maternal está entonces largamente difundida. Y un corolario es observable. Una fascinación desmedida por el niño, y eso en cualquier situación, incluida profesional. A la llegada de un niño, el mundo femenino se para, lo admira, lo carga o lo besa. Quiero cuestionar este doble proceso, esta sobrepresencia de la mujer madre, de un lado, y esta no presencia masculina, que no sea un atribuir a una real ausencia masculina o a una invisibilización del hombre. En tres esferas de la adopción, la familia biológica, los profesionales y la familia sustituta. Del lado de la familia biológica, primero los hombres que están relatados por ellas, entonces el padre, el abuelo o los tíos, solo aparecen en los discursos de las madres biológicas. Las dos figuras masculinas que ven frecuentemente son el padre y el compañero, genitor del niño. En los dos casos es por su cualidad de padre. Pero aparecen depreciados en los discursos. Estas mujeres se refieren al hombre solo en su incapacidad a confrontarse con su paternidad. Un padre ausente en su infancia y un compañero igualmente ausente en las etapas donde normalmente tendría que estar presente como genitor, socio del proyecto parental. Hasta futuro padre, es decir, el embarazo, el nacimiento, la decisión acerca de dar en adopción o de guardarlo. Cabe anotar una contradicción interesante entre las acciones masculinas y el rol comunalmente atribuido al padre. El ideal reconocido y esperaba del padre es el de un hombre trabajador cuyo objetivo primero es mantener a su familia. Estas mujeres aspiran a esta norma de la pareja y de la familia vinculada por la sociedad. Sin embargo, los hombres no juegan en la escena como tendrían que jugar. Hay conflicto entre la norma y la realidad de la relación. En cuanto a las madres biológicas, pude encontrar a una docena de 19 a 40 años que han dado un hijo en adopción o que tienen la intención de hacerlo al nacimiento de éste. No constituyen un grupo realmente homogéneo. Sin embargo, todas pertenecen a unos niveles socioeconómicos bajos, lo que implica unas dominantes sociales, económicas o familiares en sus historias de vida. Por ejemplo, origen popular urbana o rural, migración hasta las grandes ciudades, aislamiento social y red familiar débil, recursos económicos bajos. No es evidente para una mujer confiar lo que fue el camino conduciéndolas a este acto. Todos los discursos consisten en una mezcla sutil de aceptación de su acto de culpabilización, de malestar y de autoconvicción. La decisión está a menudo al cruce de varias dimensiones. La material es la más fácil a solicitar. La llegada de un hijo es un catalizador de sus miseria económica. La íntima es la más difícil a confesar. Por ejemplo, el rechazo viseal de un niño dado a una violación. Y, en fin, la ideológica, que es la más influenciable. Por ideológica, me refiero a las justificaciones que dan el a nombre de qué. Frente a este acto ambivalente a justificar, de manera general, oscilan entre la visión de la donación como un regalo dado al niño y como un favor que se hacen a ellas mismas. Hacen referencias a cuatro ideal tipos de la madre que pueden coincidir. La madre es sacrificial, valiente. Ella va más allá de su deseo egoísta de ser madre, renunciando a su estatus y dejando a su hijo en adopción para que pueda vivir en mejores condiciones. Recubre a valores judío-cristianos de abnegación y de la buena acción. La madre es rebelde. Ella reivindica la ausencia de su deseo maternal, rechaza las normas y anuncia que la llegada de un hijo la pararía en su impulso vital, o se niega a cuidarlo dado al estado desigual del mundo actual. Esta visión, calificable de liberal, parece, sin embargo, entrar en contradicción con el contexto colombiano. La prohibición del aborto, el mal uso de los anticonceptivos, hacen que el destino de un niño no pueda decidirse antes de su nacimiento, sino una vez que ya está. Es en este momento que la decisión de entregar en la adopción está duramente juzgada por la sociedad. El niño se impone y, sin embargo, estas mujeres deciden entregarlo aunque está aquí vivo. La madre pragmática. Posee, en parte, o todas las características enunciadas. Ella busca a quien pudiera encargarse de su hijo en vez de ella. Como el futuro del niño puede encontrarse en la existencia de otras parejas, la adopción es una solución. Sin embargo, la justificación de la adopción, basada en la idealización de un destinario por la madre biológica, podría poner en tela y juicio el principio mismo de la adopción plena actual, que tiene que ser distinguida de una transacción privada. Según Françoise Romain-Weillet, cuando la donación del hijo está explícitamente reconocida es como donación a la adopción. El destinario evocado es entonces una entidad abstracta y no un socio, para quien la donación provoca la razón. Al contrario de lo que pasa con la donación de sangre, de órganos o el trabajo benévolo, la persona que cede al niño no tiene como meta hacer beneficiar a alguien de su hijo. No se presenta como un sistema de donación a los extranjeros, sino como un sistema de asistencia a los niños. Y por fin, la madre eterna. Ella cultiva la ilusión del retorno de su hijo y de un hipotético encuentro, apoyada por su conocimiento de la ley reciente que autoriza a los adoptantes mayores de edad a buscar sus orígenes. Estas mujeres están convencidas que el lazo de sangre va a actuar y esperan volver a ver a sus hijos. Rápidamente, del lado de las profesionales de la adopción, a la pregunta de por qué ningún hombre trabaja aquí en esta casa de adopción, la respuesta de una niñera de esta casa es, no sé por qué, pero así es mejor, porque las niñas no están en peligro. ¿Por qué? Porque de pronto, si un hombre, niñero o enfermero, amanece allá con las niñas, pueden tener como mal pensamiento. Porque son niñas y usted sabe que los hombres también tienen malos pensamientos. Dos puntos son notables. El primero es que en este caso, la ausencia del hombre no está criticado, sino preferible. Si cualquier mujer es una madre potencial, al contrario, el hombre es esencialmente visto en función de su masculinidad y de su sexualidad. Y el segundo es que el universo de la adopción es femenino, no solamente del lado de los usuarios, sino también de los profesionales. El universo profesional femenino. Estas profesionales de la adopción son un buen ejemplo de este instinto maternal. Muy a menudo su profesión está vista por ellas mismas como una extensión de su papel de madre. Y además de este amor maternal a priori inherente a la mujer madre colombiana, las profesionales también tienen un rol en la historia de los niños adoptados, el de creadora de identidad. La mayoría de los niños llegan sin identificación. Para la constitución de su cédula, un registro de nacimiento debe ser realizado y para eso tienen que tener un nombre. La regla general es que se elige el apellido lo más común en la región, pero pasa también que el equipo profesional participa en la creación de la identidad civil, dando sus propios nombres y apellidos. Así, varios niños tienen un apellido de la nutricionista y el nombre de la psicóloga. En las prácticas locales, el acto de dar un nombre para proceder al registro de nacimiento y el bautizo están comúnmente confundidos. Así, no es sorprendente ver a niños bautizados por los servicios sociales. ¿Y hacia quién se hace la elección de la madrina? Naturalmente, a la profesional considerada la más cercana del niño, nutricionista o trabajadora social. Bueno, yo me paro aquí. Me faltaban las familias de sustitución. Lo siento. Gracias. Bueno, lo de las familias de sustitución lo puedes dejar para el año que viene. Ya buscaremos un tema para que lo puedas presentar. Bueno, ahora en irek itzen da Galder en turnua. Baten bate que interesa a la misma o Galderaren bate itxeko. Aukera, du momento ontan. Decía que ahora es el momento de hacer preguntas. Gracias. Hola. Era una pregunta para Amandine, porque me ha llamado la atención que al principio de la presentación hablabas de que las madres abandonaban el hijo, que a mí además me parecía una palabra como muy etnocéntrica, muy estigmatizante, pero luego más adelante sí que hablas de donación del hijo. Entonces, si puedes explicar un poco por qué un término, por qué otro. Bien. Hola. Gracias. 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 Con parentalidad planificada no estamos disimulando que ya hay situaciones donde igual no hay custodia compartida pero hay de hecho coparentalidad planificada. Quiero decir, yo conozco situaciones donde la gente ni siquiera tiene custodia pero ya de hecho la pareja está compartiendo la parentalidad o situaciones donde antes tenía la madre o tenía el padre pero se está compartiendo y además hay una evolución. Entonces, claro, si solo vas a mirar, pregunto, pero estoy reflexionando también en alto, si solo miramos las nuevas situaciones donde hay custodia compartida nos estamos perdiendo ese conocimiento que precisamente en una situación un poco adversa, digamos, entre comillas, porque no tenías la figura legal pero en la práctica se estaba haciendo ya que probablemente es una minoría pero que creo que habría que recuperar porque ahí hay mucho conocimiento sobre cómo en la práctica se está planificando eso. Quería preguntar si sobre eso habéis pensado algo. Sí, efectivamente, gracias Mariluz. Por eso he dicho que igual el título era un flash y me refería a custodia compartida porque realmente custodia compartida ahora mismo como indicador, si lo buscas en los estudios ya no existe. Entonces, me llega la sorpresa que al menos en el ámbito del Estado español a partir del año 2008 los grupos activistas por la llamada custodia compartida ya no utilizan custodia compartida en su ideario, utilizan corresponsabilidad y coparentalidad. Digo esto porque efectivamente soy consciente de que custodia compartida en sí mismo a mí no me sirve en términos analíticos ahora y efectivamente, por poner un ejemplo, o sea, echando un vistazo, igual se ha habido los datos, de las disoluciones matrimoniales en estos últimos años, una de cada tres son no consensuadas. Podríamos entender que esa una de cada tres son las que van a ser litigadas después para custodia. Pues nada que ver. La mayoría de las disoluciones matrimoniales que efectivamente son consensuadas tienen graves problemas para establecer márgenes de coparentalidad. Y, por otra parte, muchos de los que han sido consensuados sin tener arreglos de tenencia, de custodia compartida, los ejercen a efectos prácticos, tienen muy buenas prácticas de coparentalidad. O sea, que efectivamente no hay ninguna relación en cuanto a eso. Como digo, es un propósito de flash, porque custodia compartida es un término folk, digamos, un término popular que podemos identificar de lo que estamos hablando, de ese ámbito del trabajo. Y, efectivamente, como digo, por propósitos analíticos no tiene nada que ver. Porque encontraríamos, a partir del 2005, encontraríamos escasísimas sentencias, ni de mutuo acuerdo ni litigadas, que tengan efectivamente la custodia compartida arreglada, digamos, por convenio. Entonces, no me movería en esos márgenes. Como digo, pero es para que nos entendamos. Estamos hablando de corresponsabilidad parental y de coparentalidad para hablar de lo que en buena parte grupos sociales se están demandando hace tiempo como plataformas por custodia compartida. Pero no solo, como digo. Y, además, parte de las familias transnacionales estarían siendo familias coparentales, a pesar de estar vigente la unión conyugal. Es decir, estoy hablando también de esa coparentalidad planificada y compartida, ¿no? O buenas prácticas de eso. O sea, que gracias por eso. Bueno, yo tenía dos cosas para que me aclaréis, porque no me han quedado muy claras. Una era para Amandín. Cuando habla de Sebastián, hablas de cinco madres. Entonces, dices que es un chico que está buscando sus orígenes y luego has hablado de la hipertrofia de la madre colombiana. Entonces, lo que quiero saber, lo que pregunto, porque no lo he entendido bien, es si de alguna forma… A ver, ¿quién habla de esas cinco madres? ¿Habla Sebastián de las cinco madres? Pero entonces, ¿dónde está la…? Entiendo que sería una hipertrofia de la maternidad, pero por parte de alguien francés, ¿no? Porque él se ha educado, se ha socializado en Francia y al atribuir a cinco personas la diferencia… ¿Me entiendes lo que quiero decir? Eso era una cosa que no me ha quedado clara. Y bueno, digo lo otro que en realidad va para el resto de la mesa, que es la cuestión de la familia transnacional. Cuando se habla de familia transnacional, yo no entiendo bien… Bueno, yo os lo digo así, como todo, casi todo lo partimos de lo personal. Entonces, yo tengo una hija desde hace dos años y de repente me he sentido hoy que soy familia transnacional también, ¿no? En el sentido de que mi pareja es de un país latinoamericano y desde que tengo la hija, pues la cámara web del ordenador ha hecho acto de presencia en mi vida. Entonces, hay constantes comunicaciones con América para que vean a la niña, se celebran dos cumpleaños, cuando vamos allí adelantamos el cumpleaños, cosas así, ¿no? Entonces, claro, la idea de familia transnacional incluye las formaciones mixtas, vamos a decir, con gente de aquí y de allá. Y segundo, incluye aquellas familias en las que no sea el núcleo padre-madre los que emigren o parte de ese núcleo. O incluiría casos en los que los que están al otro lado, pues, como en este caso son tíos, abuelos, cosas de esas, ¿no? Es una cosa que se me plantea al oíros hablar. Yo creo que hay dos puntos. El primer es que realmente hay un… Pues, como dije, yo trato de ubicarme del lado de los puntos de vista de los actores y si en la vida de Sebastián y Sebastián no vive así, hay una multiplicación de madres. Eso es un punto. El otro es que también la realidad del proceso de adopción en Colombia es muy femenino y casi solamente hay actores femeninos en este proceso de adopción. O sea, hay los profesionales, nutricionistas, psicólogas, trabajadoras sociales, hay las familias biológicas, solamente se ven las madres. Hay las familias sustitutas, que yo no puedo ver ahora, que solamente se ve la madre otra vez. Y hay un cambio, es lo que quería concluir, era un cambio en la etapa, en la última etapa de la adopción, con la adopción que se da en Francia o en Colombia, con los padres adoptantes. Ahora sí, se entra el hombre y se habla no solamente de una madre adoptante, pero de unos padres adoptantes. ¿Pero ellas se autodefinen como madres de Sebastián, esas figuras diferentes? No puedo hablar con ellas, obviamente. Yo lo veo del lado, en este momento, de Sebastián, que es lo que para defender el argumento este, era para ilustrar que para él tenía cinco madres y en su historia de vida puede decir que tiene cinco madres. Bueno, pero ¿dónde es eso en Francia? Sí, pero yo no veo dónde… O sea, que sea un… es adoptado colombiano y vivió en Francia, tiene la impresión de tener cinco madres. Sí, eso es un punto. Lo otro es que el universo del proceso de adopción colombiano es muy femenino. Entonces, eso no… pues de pronto no era el buen lugar para ilustrar la hipertrofia femenina. Eran dos cosas distintas, pero son reales. Bueno, me miran a mí, pero yo justamente… Paloma y Jesús, en lo que preguntas Eli, ¿no? Bueno, cómo estamos definiendo, cómo se viene definiendo la familia transnacional. Yo tengo grandes problemas con ese concepto que tampoco termino de compartir, sobre todo porque no… Yo llego a este concepto desde… más desde las teorías de migraciones. Y llego desde donde empieza, como trataba de explicar antes muy rápido, a primar o a ser dominante una perspectiva en la que yo observo, bueno, pues alguien que no empieza desde esta perspectiva, que en todo caso incorpora una crítica feminista, pero empiezo, bueno, pues a acercarme a lo último que se está produciendo y veo la… Bueno, aquí podemos comparar porque hay gente que igual estáis… pensáis, o si tenéis una definición, ¿no? Cómo domina todo este concepto de transnacional. Pues el parentesco, la familia, la maternidad, las asociaciones, todo es transnacional. O sea, gente de desarrollo. Entonces, bueno, no veo… lo que yo veo ahí es la necesidad de aportar desde la antropología pues un concepto que a mi juicio está muy naturalizado en cómo se viene usando la familia. Y sobre todo que me parece importante preguntarnos por qué hablamos de familias transnacionales solo cuando hablamos de inmigración, porque tú lo has dicho. Yo creo que en el contexto, ¿quién no nos sentimos si desde lo transnacional tiene más que ver con relaciones que construimos? Que de alguna manera eso como sería el criterio que define relaciones que construimos que están fuera de nuestras circunscripciones territoriales nacionales, pero se habla de familia transnacional para hablar de población inmigrante y de cuál es la situación. Bueno, yo creo que Jesús insistía bastante, ¿no? Que es algo que, bueno, que yo comparto, ¿no? O sea, porque, bueno, que está cayendo como una cuestión muy descriptiva a mi juicio sin definir qué es parentesco, qué es maternidad. Y claro, desde la antropología tenemos, considero, mucho que aportar aquí. Cuando además, bueno, a mí me parece que lo… A ver, teóricamente y desde un punto político de situarnos en dar una respuesta por qué transnacional con la inmigración, me parece que donde tendríamos que estar sobre todo es denunciando un régimen de fronteras y justamente unas no elecciones de la población inmigrante. Entonces, a mí, pues me… O sea, yo no te puedo dar una definición. Lo que puedo plantearme, pues creo que tu pregunta pues atina, ¿no? Que estamos definiendo por lo transnacional y, bueno, cómo podemos aportar desde la antropología. Y yo es un poco donde me he acercado en repensar una etnografía que construí hace… En los 90, junto con alguien que entra en el 2000, que es Herminia, desde este paradigma transnacional y buscar, bueno, cómo releer o cómo poder aportar para, bueno, de construir esa naturalización de parentesco, de familia, de maternidad. Pero yo creo que aquí es un debate. Sí, en líneas generales estoy de acuerdo con Carmen. Creo que aquí pasa pues como en otros fenómenos sociales, que se tiende a absolutizar o cuando hay una perspectiva relativamente, porque en este caso es hasta relativamente novedosa, ¿no? O algo que emerge, se visibiliza en un momento dado y se tiende a absolutizar. Y de repente, igual que pasa con el transnacionalismo. Por eso evito hablar muchas veces de transnacionalismo y prefiero hablar de perspectiva transnacional, porque todo es transnacionalismo, igual que todo es familia transnacional, desde la misma lógica. En todo caso, para mí lo más relevante del término son las dos cosas que intentaba poner en la comunicación. Una, la limitada agencia que tienen las familias por el régimen de fronteras, como decía Carmen, y cómo muchas de estas situaciones son sobrevenidas, no son elegidas, ¿no? Parte de una estrategia de reproducción social previa a un proyecto migratorio que se piensa en esos términos. Sino que son situaciones que se dan y además, curiosamente, hoy estaba pensando, no me ha dado tiempo a pensarlo mucho, ¿no? Porque volví hace nada. Pero mucha de la gente que me encontraba que había retornado y que había estado en este tipo de casos era mucha de la gente que había obtenido el permiso de residencia con la regularización extraordinaria del año 2005, en el caso ecuatoriano. Si echamos la vista atrás, en el 2003 se impone el visado. Entonces, es gente que se ha tirado cinco, seis, siete años sin ver a sus hijos. Si vemos una persona, un migrante ecuatoriano, que emigrase antes del cierre del visado, que fue en agosto del 2003, la reagrupación se da en el 2005, se obtuvo ahí los papeles, tiene que tener un primer permiso de residencia, se ha tirado un mínimo de cuatro años sin poder regresar, aunque sea un mes, a ver a sus hijos. Entonces, a lo mejor tenemos que poner más el acento en eso, en las causas que llevan ahí, y no en las consecuencias y fijarnos en lo que llevan, ¿no? Me parece a mí que igual nos sorprende, porque no estamos en una sociedad fluida, es decir, que cuanto más fluida sea la sociedad y cuanto más… Gracias. 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 Vamos a hacer la última pregunta. Gracias. 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 Andigo, Andigo, por lo de Teresa Aurora, también lo que ha dicho él y, bueno, me quedaré un poco al final, ¿no?, por el tema también este que acabas de comentar ahora de las decisiones sobrevenidas. Sobre lo que comentaba Teresa de si esa incorporación de las nuevas formas se va a poder ir estableciendo en una sociedad líquida o fluida. O sea, yo, de principio, aunque tiendo a ser optimista y formo parte, creo, de esta idea de la fluidez, no sé si estarán de acuerdo, yo creo que son muy severas las normas y son bastante inamovibles los términos para nombrar las figuras parentales, salvo que te llamen por tu nombre y no te van a llamar de ninguna otra manera si no eres el padre o la madre, tal como yo lo vivo, vamos, no sé, al menos en esta sociedad. O sea, las hijas de mi compañera le decían a mi compañera, entonces, a Paloma, ¿cómo la llamamos? ¿Madrastra? Nos rayamos todos. No me van a llamar madrastra, me llaman Paloma. Entonces, quiero decir que es, y es, y la, digamos, el miedo que me da, como en otros términos, es la normalización, hacia dónde, cómo se normaliza esto, qué norma ponemos ahora. No sé, un poco la hipótesis que trabajamos nosotras de la adición es como entender la circulación de niños, algo con responsabilidad de todos, todas, y veamos cómo nos vamos añadiendo en el proceso longitudinal y en cada momento, a lo que toque. Estamos ahora con la circulación de niños, podríamos hablar de efectivamente los cuidados, ¿no?, en general, más en general. Y, bueno, en cuanto a Aurora, que nos pregunta sobre conceptos, pues, no sé, efectivamente yo el concepto de familia transnacional, yo no lo he traído, salvo de Yocón de Herrera, que creo que trabaja estrictamente como la Constitución ecuatoriana lo ha introducido ahí, y creo que es el concepto de familia nuclear extensa, y además de cómo las políticas públicas van a trabajar con ese concepto. Yo aquí, ¿cómo lo estoy trabajando? Pues, probablemente más desde el punto de vista folk, pero en todo caso, como que, claro, el concepto de familia transnacional sale a la palestra cuando las familias, digamos, transnacionales dejan de sentirse como familias estropeadas, y dicen, bueno, de alguna manera revertimos y nos constituimos en agentes. Y, con eso, perdona que me meta ya en lo tuyo, que efectivamente quería comentar, igual perdonadme la broma, pero también el ministro de Justicia dice que la decisión de interrumpir el embarazo de las mujeres es una decisión sobrevenida. Hay una violencia estructural detrás de esto. A mí me da un poco de miedo hablar de decisiones sobrevinidas cuando hablamos de los otros, porque los otros sabrán qué sobrevendimientos les han venido. Yo entiendo, como hija también de migrantes, que la decisión de la migración es una decisión absolutamente agente y tomada. Las circunstancias, las que fueran. Podremos intervenir en las circunstancias, pero estas personas, estas familias, no migran porque una decisión les sobreviene. Las tienen muy meditadas y yo creo que es la mejor opción que toman, entre todas las posibles. Bien, aclaro a qué me refiero. Yo creo que se piensa mejor, por supuesto, podemos poner en una realidad tan fluida y demás, y cuando hay formas de violencia simbólicas y contextos estructurales y demás, no es fácil poner el límite. Pero a mí el concepto me ayuda a pensar sobre todo cuando veo la idea de retorno. O sea, y para relacionar, para diferenciar entre aquellos proyectos migratorios donde existía una perspectiva de retorno más o menos prevista en el tiempo y con un horizonte temporal más o menos definido, y aquellos otros en los que, en cambio, te decían que mi intención era quedarme hasta el 2015 o era quedarme hasta tal fecha, pero se me llega la crisis, pensaba que iba a ser una cosa a corto plazo, se me acaba la prestación, se me acaba el paro, se me acaba el subsidio, y entonces llega un momento en el que no me queda más remedio que volver. A eso me refiero con lo de decisión sobrevenida. Es decir, a cuando hay una confrontación clara en cuál era la perspectiva temporal en origen y cuál era el proyecto migratorio que se quería tener y cuál ha sido por las circunstancias X, las que sean las que se han vuelto, ya sea por razones de la crisis económica y de estar en una situación de gran vulnerabilidad, ya sea por el contexto normativo. A eso me refería. Bueno, va a Millasquer Bostoy. Muchísimas gracias a las cinco. Gracias.